¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Alien Isolation Quedamos acá y la misión es... Reactivar el sistema de tránsito Vamos Podemos hacer un poco de troteo, por decirlo así Creo que por acá Porque el Alien no está aquí No, chau Vamos por acá Vamos a quitar la abrazadera Vamos Ok Para variar El Alien apuesta que va a estar allá Porque Juan me sigue Vamos a llamar al sensor Ok, nadie Vamos Ahora estoy con la búsqueda de algo que reemplace el medkit ¿Cuál es esto? Granada se guardó de la versión 2 ¿Por qué no hay una medkit versión 2? Vamos ¿Qué tenemos que hacer? Hay un punto de interés Pasando el puente Por acá Ya Cuando rechina eso Hay algo detrás de esa puerta Necesitas un soplete El Alien está atrás Estoy seguro En esa puerta Como queriendo entrar Chuta, bueno Poca potencia Desactiva el cierre de seguridad Sé que estás por aquí ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? What the fuck Dios, este sitio me está destrozando los nervios Será mejor que te calmes Androide, cabrón Demón No debería haber dejado a nosotros Todos dicen eso Me costó mucho proteger este lugar ¿Qué onda si le dio un tonazo al culiado? Joder, estoy que me muero ¿No viene nadie? ¿Con el ruido? ¿La criatura? ¿No? Damn it Creo que eso fue todo Vamos a ver Falta algo más No, no puedo ¿Qué tienes? Ahí tengo batería de linterna Bueno, menos mal Vamos a ver ¿Cómo podemos encender esto? No debería estar aquí ¿Me vio? Androide, culiado Soy yo, hijo de puta No, te vino What the fuck What No muriste No, dude Holy fuck Empieza a agotarme la paciencia Todo cerrado ya What the fuck Recargalo entero ¿Pero estar permitido en esta instalación? Parece que tienes un problema Muere de conche de tu madre Hijo de puta Hijo de puta, güey Dios Estuvo cuántico Activa Aquí estoy ahora Otra cosa Perfecto, güey Vale Deja revisar esto He tenido problemas Voy a tardar un poco en volver Podemos esperar Taylor no Puedo coger el siguiente Tú verás Ya es lo que pasó Hay una carnecería Aquí, güey A ver, puto loco ¿Te crees que esa cosa Pilla y el tránsito Paría de un lado Tienes un manual De que después Es el tránsito de Apolo Bla, bla, bla Ok Pura mierda Pura mierda, güey Está el suplete, güey Perfecto Con esto Vamos a guardar Esto era lo que yo quería Bien, vamos ¿Con cuántos disparos murió el androide? ¿Con 15? No puedo usar el mismo elevador, ¿cierto? Está estropeado Sí Es la oportunidad de usar el soplete Vamos Vamos Acúrate Buena, güey Ay, la güey Vamos Vamos bajando La energía, güey Me salgan un pelo Una uña Se me corta Se me quebra una uña Y la mina se muere, güey Medkit Versión 2.0 Por favor Pura mierda, güey Soy Sinclair Necesitamos suministros Y ya todo lo que podáis Sea de quien sea He encontrado un sitio En la zona residencial Donde podemos encerrarnos Y esperar a que nos rescaten He ordenado soldar los conductos Y desconectar los ascensores Quiero cerrarlo todo bien cerrado En el refugio no cabe más gente Pero podemos hacer sitio Para comida Medicamentos Agua Y armas Si queremos salir vivos de esta No podemos andarnos con tonterías Ok, tu manda Ripley Escuchamos voces cuando nos íbamos Ten mucho cuidado Por favor, en serio ¿Hay algo para grabar acá atrás? Vamos, grabemos Ok, ¿cuál es el que tomar entonces? El del último Vamos Shit Puede que haya encontrado un lugar mejor que robar O cómo salir de esta mierda de sitio Eso, o puede que hoy por fin Nos encerremos en las plantas residenciales Si veis algo, lo que sea, disparad Si es esa criatura Oh oh ¿Crees que será humano? Espero por Dios que lo sea Tránsito con destino a la torre residencial Zorahman Está aquí con nosotros, en alguna parte Llegó Dos se devolvieron Otro más se devolvió Falta uno Falta uno Un gordo culiado negro que andaba desweando por ahí Maldita sea Sé que está por ahí, güey Vamos 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 de acá Eso, güey Uh Veamos ¿Qué nos toca ahora, güey? Revolte con Samuel, Stylor y los mascares Vamos Estación con conexiones a la galería Solomon La oficina del Mariscal Colonial Y las estancias residenciales Simpson Vamos a guardar Por supuesto que sí Veamos qué hay El tren Ya Vamos por acá Ripley, estamos en la oficina del Mariscal Gira a la derecha al subir las escaleras No tiene pérdida ¿No venís a recibirme? Súbe de una vez Corto What the fuck Mira Hay un mapa ahí, güey, pero No sé qué tipo de componente hay que entrar Hay que actualizar, parece Ok, vamos Vamos A la mierda Es Marshall, dice ahí Estamos por el camino correcto Sí Había algo acá Ah Actualizar de mapa Actualización de mapa Es por acá Es por acá Hay un punto de interés Más atrás Atrás mío Creo que voy a ir por él Será aquí No What the fuck Tonteras Vamos a ver si podemos crear algo No podemos crear granada cegadora Molotov Tampoco Bomba de humo Ok, veamos si podemos recoger los componentes que están aquí Ya Me pregunto dónde Era Lo que me está diciendo que era, güey Creo que era acá abajo No Tampoco era aquí Chuta, güey Por aquí Ah, pero está cerrada la puerta, güey Está cerrada, güey No me fío de estos tipos Tranquilos Tranquilos Estamos a salvo Wade tiene un plan ¿Un plan? ¿En serio? Sus putos planes no han servido de nada Tampoco, güey Puede que aquí estemos a salvo Al menos de momento Puta madre, güey Son enemigos Y no hay otra bifurcación del mapa Ah, demonio Vamos a tener que entrar, ¿no? Pero no sé cómo proceder, güey Fuck, murió Uh-oh Vamos, carga What the fuck? Eran aliados ¿Cómo chuche voy a saber Que eran aliados, güey Ah Bueno, más vale que no me disparen, güey Ah Tranquilos, tranquilos Estamos a salvo Wade tiene un plan ¿Un plan? ¿En serio? ¿Conseguiste poner en marcha el tránsito? Bien ¡Bien! Dios, tu madre Pensé que hicieron ahí Puede que aquí estemos a salvo Al menos de momento En serio, me dieron un susto de puta madre Ustedes, güey ¿Cómo está, Raider? Estable No tardará en despertar Samuel se está con ella ¿Ya? Has conseguido poner el tránsito en marcha Así que estamos en paz ¿Y Ricardo? Preparando la siguiente jugada Mira, estoy ocupado Tengo a Marlowe en la celda Es el indeseable que apareció con tu registro de vuelo ¿Qué mierda quiere decir eso, güey? Cara de bla ¿Dónde está la nave de Marlowe? La Nisidora La dejó en una órbita de estacionamiento por el gigante gaseoso El malnacido no quiere darnos los códigos de mando para traerla en automático A ver si tú puedes sacarle algo al cabrón ese Ve a hablar con él Habla con Marlowe Están todas las puertas cerradas, güey Voy a grabar, güey Ya Supongo que eres tú, Marlowe ¿Es que estás aquí? No, tú no Mira, hay un soplete aquí, güey Tú Marlowe ¿Tú quién eres? Me llamo Ripley, trabajo para la compañía ¿Ya habéis venido a por esa caja vacía? Está claro que esa cosa os interesa He venido por motivos personales Mi madre iba en la Nostromo cuando desapareció hace 15 años ¿En serio? Mierda Pues Joder No encontramos un ave, Ripley Solo el registro Está claro que encontrasteis algo más ¿Qué pasó ahí fuera? Tengo que salir de aquí, Ripley ¿Y si hacemos un trato? Empieza a hablar Quiero saberlo todo Cuéntame todo, papá Los conductos del suelo pueden usarse como rutas, bla, bla, bla El alien cuenta con sentido potenciado Sí Detectarán Tegros humanos Y los android A veces lo dudo, güey Pasa por el lado mío Ni me ve, güey ¿Dónde vamos, güey? Oh no Es el planeta que creo que es Ya te tengo Foster Mix Tened mucho cuidado Recibidelo La flecha apunta a tu objetivo La flecha apunta a tu objetivo ¿Qué flecha, güey? Una flecha culeada No tengo la barra de energía llena, güey Ya, ok Veo que se mueve la flecha Estamos en el LB-441 Algo así se llamaba el planeta culián ¿Cómo se distorsiona el elemento con el enfoque del casco? Es igual al planeta de la película de la primera saga, güey Falta que aparezca la nave nomás Es que parece una especie de dona, güey Han quedado erosionadas por las condiciones meteorológicas Es su estado natural Este lugar no tiene nada de natural Marlo, los explosivos aquí no harán nada Echaré un vistazo a ver si encuentro un punto de vi Esperad aquí Me encuentro la ruta para rodear el bloqueado Necesitaré ayuda Haist, ven aquí Échame una mano ¿Seré aquí o no? ¿Yo? Vamos He encontrado un camino Voy a echar un vistazo ¿Qué pasa si no vuelves? Pues seguís esperando No, soy Ripley, güey Soy otro güey ¡Mierda! ¡Holy shit! Marlo, Marlo, ¿estás bien? Sí, estoy bien Casi no lo cuento No creo que pueda volver por el mismo camino ¡Mucho cuidado, ¿me oyes? Bien, entonces no soy Ripley Soy Marlo El güey que está encerrado Es igual el paisaje, güey Es probable que encontremos a una criatura Afuera, por si acaso ¿Qué cosa, güey? Yo no he visto ni una güey No he visto ni pico He encontrado una fisura en la roca Tened cuidado Voy a volarla La veo Ten cuidado Sí, güey, nada Retrocede ¿Qué tanto retrocedo? ¡Cabón! Espero que no haya alertado a nadie ¡Hola, amigos! ¡Venga, vamos! ¡Seguidme! ¿Uno de ellos, Ripley? Parece que es ahí a Ripley Necesito verse la cara, güey No, no es Ripley Está bien bonita igual ¡Pero no es Ripley! ¿Y tú quién chucha eres? A ver No, tú no es Ripley Y tú eres Ruso ¡Eh, tú! Mucho, tu rostro, a ver No, tú eres un... ¡Más cabello, culiao! ¡Me escuchamos acá! ¡Ven aquí! ¡Échame una mano! ¡Vamos! 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 ¡Oh, sí! Apareció de la nada, güey ¡Oh, sí! ¡Es la nave alienígena, güey! La que salió en Prometheus Y en alguien Uno del año 76, güey O 79 76 parece que es Buena, güey Los conductos no hay nada A ver Ojalá que se venga una secuencia buena No Encuentro el origen de la señal Ok Somos cuatro Queda ¿Cuánto más tenemos que caminar, güey Para llegar a la, güey? Imagino entrar a la nave Y encontrarse con esas bestias culiadas Que viven en esos Bestias de Huevos Vamos a entrar a la nave, güey ¡Qué momento más épico, güey! Para los fans de la saga He justo encontrado una entrada, güey ¡Qué conveniente! ¿Qué diablos crees que vamos a encontrar aquí? Algo grande Un pene de un negro Algo grande, sí ¡Dámelo todo, papá! Así, ¿eh? Cuidado con lo que tocáis No quiero que se rompa nada ¿Cuánto tiempo tendrá esto? ¿Esto qué es? Oye, qué buena, güey Oye, dice Nostromo, güey ¿Crees que se va a despertar? El mismo Aquí estuvieron en el mismo Dice Nostromo Era un ser vivo Ahora nos pertenece Derechos de explotación Necesitamos reclamarlo Antes de que se nos adelante La visidora no está preparada Para algo tan grande Pues entonces cojamos Lo que podamos y volvamos Echad un vistazo A ver qué más hay Marlo Hemos encontrado algo Un rastro ¿Un rastro? Parece que han arrastrado algo Pero eso no es todo Esto no te va a gustar nada ¿Qué pasa? El rastro llega hasta aquí En mis vuelo No queda el registro de vuelo Nostromo Alguien ha estado aquí a ver Si, Nostromo Ya lo he notado Mierda Si llegaron antes que nosotros ¿Por qué no hay constancia De este lugar? Pues si siguen con vida La explotación es suya Averigüémoslo Buscaré la baliza Y la apagaré Quiero ver esto, güey No quiero que nadie más Encuentre este lugar Foster, Heist Comprobad la caverna de abajo Es el traje biomecánico Que usaban los individuos En la película esta Ah, Prometheus Localiza la baliza de auxilio Definitivamente, cabrón No es humano Encontraron algo, ¿no? Encontrar la baliza De auxilio Aquí es donde cayó El tipo, ¿no? ¿Vieron la marca? El loco cayó Y abajo están los huevos No sé dónde podría estar La baliza, güey Por abajo el tipo A ver si que lo tiene Todo controlado De ahí venimos, ¿no? No, ya le he dado Vuelta al círculo Estas veces A ver Mapa Mi culo Venimos de ahí Tiene que ser Esa puerta de ahí Es increíble Recrear Exactamente El mismo escenario De la película Este güey Está acá Para echarme una mano Estoy seguro Para decirme ¡Eh! Déjame subir ¿No? ¿Ves? Dale No se te vaya a pegar Una de esas En la cara Llegamos a los conductos Mix He encontrado la baliza Voy a echar un estado Mi tremenda baliza, güey ¿En serio hay una baliza? No se que ha pasado Pero la baliza Ha dejado de emitir Marlon, tienes que ver esta Es increíble Voy para allá Vuelve al cabrestante Esa güey fue puesta Ahí, güey Es una trampa Para que las personas Picaran Y vinieran acá Y fueran No, infectadas Con esa guaya De los parásitos Señal de auxilio Mis polaina Alguien tuvo que haber Venido antes Del nostromo Ya que fue la segunda parte De Prometheus Increíble, güey Que buen detalle Qué bacán Qué bacán, güey Qué pasó Este lugar es una sorpresa Tras otra Toma, átate bien What? Vamos Es aquí donde me infecto Con el parásito Vamos Vamos Os dije, ¿no? Que estaban los huevos acá Tengan cuidado Ay, Dios mío Ay, Dios más o menos Se va a venir infectado Güey Holy shit Ay, era tan bonita El alien cuenta... Ay, ya se leí esta wea de tipe hace rato El sonido de una pelea puede traer al alien Piensa bien lo que haces Va a llegar la mina así como todo Oh, what the fuck La van a poner en cuarentena ¿Dónde está tu nave, Marlowe? Si podemos anular el bloqueo de comunicaciones ¿Cuáles son los códigos para traerla en automático? Si quieres saber más, vas a tener que sacarme de aquí No va a pasar Ah, ¿no? Pues ya sabes dónde estoy Wait, mi panel en la torre Sistex se acaba de iluminar como un árbol de Navidad Está aquí Plan B, prepáralo Hagáis lo que hagáis, quiero participar Vale, por aquí, tengo algo que vas a necesitar Un soplete, el soplete Entonces lo que vimos recién solamente era la historia de que él me estaba contando ¿Cómo pasó todo? Fue buena, fue un buen recurso como para incitar Oh, un lanzallama así Espero que esta cosa funcione Es un animal A los animales les asusta el fuego Ojalá tengas razón Ok, cabros, conseguimos un soplete Quisiera un componente Dale, déjame revisar algunas cosas A ver qué hay aquí Nada Al máximo todo Vamos a ver qué hay aquí Municiones y arma Podadera Podadera de plasma Subministros médicos Chao Chao Nope No tengo ni idea de qué estaban haciendo Sinclair y sus hombres Pero deberían haberse dado cuenta durante la cuarentena Sabes Dios que más han dejado entrar La paciente y su capitán me están esperando en la sala de reconocimiento Ven aquí ahora mismo Deberíamos hablar sobre lo que pasó en San Cristóbal Sé que fue un asunto bastante turbio Y entiendo que quiera solucionarlo rápido y sin que se sepa Pero... Quiero asegurarme de que no te precipitas Hablo de... Atrapar al espécimen sin matarlo En serio Si somos listos podemos forrarnos para lo que nos queda de vida Tengo contactos Waves Puedo prepararlo Te haces mayor Waves No puedes seguir haciendo esto siempre ¿Has pensado que harás cuando cierres Mastopol? Tienes mi número Corto Ok Ya amigos vamos Eh cuáles aléjate nomás Vamos a dejar este gameplay de Alien Isolation hasta acá Vamos a guardar Y vamos en el próximo gameplay seguir la misión Ya tenemos el soplete El soplete Waves El lanzallamas Waves Bien amigos Eso ha sido todo por hoy Espero que... Oh Mira mi barra de energía Waves Vuelvo a ser la misma Porque no era yo el que estaba contando recién la historia Puta la wea Necesito Ese kit Wean Estar aquí o no Fueras mierda aquí Ningún plano Puta la wea Amigos Espero que les haya gustado el capítulo de hoy Apóyeme con su like Y comentario muy importante Soy Mario AliasJuasPosyGamer Un abrazo Cuídense Nos vemos Chau